Y si hace el llamado, reiteradamente, a que ustedes se entreguen para ser puestos a disposición de la justicia y paguen por esos hechos. Según las investigaciones, esto estaría motivado, este hecho, en un ajuste de cuentas por el homicidio de Gregory Antonio Sosa, también conocido como el matagato de 20 años. Eso ocurrió el pasado 3 de mayo. Vamos a entregarnos, entréguense sin problema, que no lo quiero, ya ustedes saben cómo. Es pichincha, trégate. La policía capturó uno de seis individuos a quien se distribuye el homicidio de otro en el sector Los Platanitos, con viejas recillas personales. El apresado es Ariel Gregorio Salcedo Minas, Ariel Bordo, 22 años, quien fue apresado por la muerte de Joe Erickson Miguel Jaque Rodríguez, 25 años, quien falleció a causa de herida de bala. Este hecho se produjo el pasado sábado en la jornada, donde varios elementos se encontraban en este sector, y llegaron a este individuo se originara un incidente en el cuadro, le propinaron a la herida que le produjo la muerte. La policía activa la búsqueda de un tal Ángel, Pichincha, Roermi, Werdie y Mandrake, a quienes hace un llamado a que se entregue. No obstante, se activa la localización del pendimiento.